Hola gente, ¿cómo está? No, esta parte no la tenés que agarrar, tenés que agarrar de acá, de ahí, así Hola Esa parte no la tenés que agarrar, de ahí, así y así Hola gente, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? Bienvenidos a una nueva Mate Reacción Bien Y ahora decís, suscríbanse Sí Suscríbanse Sí Vámonos Chau Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva Mate Reacción Bienvenidos a una nueva Mate Reacción, bienvenidos a un nuevo Domingo de FaceTime A un nuevo Martes del Can, eso quise decir, estoy en otra dimensión, bienvenidos a un nuevo Martes de Cansalbero gente, que le gritan a ustedes ¿Cómo andan ustedes? Nosotros estamos reaccionando en vivo en Twitch como hicimos el video anterior El día pasado, sí, sucedieron todas las semanas los que reaccionamos en vivo Exactamente, acá nos están recomendando cositas, les recomiendo el especial de Cansalbero el día domingo por el canal de Luis ¿O el día domingo te referís a que el próximo domingo sale? O sea, hoy es viernes, el domingo va a salir un especial de Cansalbero? No ¿Eso es lo que entendí? O nos estás pidiendo que reaccionemos a eso, que eso es lo que no estamos entendiendo A ver Me parece que está pidiendo Voy a buscarlo Lo estrenan el domingo ¿Eh? Lo estrenan el domingo ¿Ves? Luis Será para el próximo viernes Ah, está el tráiler, oficial tráiler, ok Bueno Me encanta Supongo que nos lo pedirán muchísimo en comentarios, así que dale Si quieren que el próximo video de Cansalbero sea Cansalbero, vida y muerte Episodio 1 Sí, de Luis Oliva Olavarrieta Olavarrieta Comenten Like y comentá Comentá, comentá Bueno Uno va a poner un comentario Yo lo voy a fijar y usted le tiene que poner muchos me gustas Así Así reaccionamos al próximo martes de Cansalbero a eso ¿A qué quieren que reaccionemos hoy? ¿A qué reaccionamos que no hayamos reaccionado? Por ejemplo, está Cera De Lil Supa y Cansalbero Rey One Cansalbero Epílogo Cansalbero y Lil Supa Bueno, Cera le piden mucho ¿Reaccionamos a Cera? ¿Quieren que reaccionemos a Cera? Cera, 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 Cera Yo creo que Cera Yo creo que Cera Cera Vamos Confirmen que se escucha bien Ok, mira Seré el que hace dilatar tu pupila Cuando enloque la tarima Se pone en duda tu autoestima Así que pira Se le gata la suela de tanto Que corren a la pista O es mentira Hoy en día nuestro flow se cotiza Como la levadura Cuando se cocina Alimentos para decir De parcotillas son papillas ¿Será que cuando tomo la actitud De concentrista Prestan atención Para darle cuerda a la lengua Y soltar las críticas Escriban en columnas De periódicos amarillitas Seré yo Serás tú Serás quien Estos tres Más es más Supacán Cerbero Right One G Bueno Una pausa Me gusta el ritmo Me gusta el ritmo Me gusta, me gusta Cambiaron ¿Será que tengo que pasar Para ser inmortal? ¿Será que tengo que tocar Para ser original? ¿Será que tengo que borrar Menos para así brillar? En mi ojo Lo siento No se puede engañar ¿Será que debo ser falsante De ignorante Una lengua larga Resumir de cosas Que no tengo Y solo hablar de algo ¡Qué bueno! ¡No! ¡Woo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Engañate Pobres orates Que se forran de oro Enquilate Pero ni su disfraz De magnate Desde a la clase No te propaces Por más que amenaces No hacen pasen Uno por uno Los culos que quieran clavaces ¡Woo! Pero no miran No oyen Pero nunca escuchan Pisan Pero no caminan Tienen puños Y no luchan Espectacular O sea ¡Qué bueno que sos! ¡Qué increíble! ¡Sos buenísimo! ¡Sos buenísimo! ¡Ay Dios! ¡Qué cancerveroso! ¡Sos increíble! O sea, me encantó Todo lo que dijo O sea, habla 100% De la falsedad De la falsedad De las frases vacías ¿Será que debes hacer así Así y hasta Para brillar O para que te tomen en cuenta Para que te tomen en cuenta Para tener créditos ¡Qué locura! Tenés que ser vos Tenés que ser uno mismo Exactamente Y tal cual ¡Qué bueno! ¡Epa! ¡No mamá! ¡Huevos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Para ser inmortal! ¡Para ser inmortal! ¡Para ser inmortal! ¿Será que tengo que confiar para los higitas? ¿Será que tengo que burrame en oro para así brillar? ¡Oh, lo siento, no te puedes engañar! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! It's hen can Es el remix Flory Mati Yeah, yeah, yeah Buena canción Me encanta todo Bueno nos dijimos a los artistas yo acá me limito a hacer esto me encantó muy buena canción me encantó porque totalmente o sea no tenés que ser que copiar para ser original tal cual como vos tengas ganas de serlo o sea no es que lo dicen todo te dejan poco por o sea después vos nosotros repetimos lo que lo que ya dijeron que agotas porque te dicen todo esto muchachos es que creo que lo mejor de esto es reaccionar y decir tal cual si así totalmente eso porque después no podemos desarrollar mucho más las cosas muy claras pero se está de acuerdo de acuerdo para que te vuelvan a repetir lo que ya sabes o sea que te abran los ojos si tal cual si les gustó nuestra reacción denle like por supuesto sean originales sean ustedes tengan ganas no se dejen llevar por cualquier cosa completamente opinen lo que tengan ganas de opinar ustedes y no se dejen llenar la cabeza exactamente y por supuesto suscríbanse si todavía no lo hicieron porque es que están esperando no entiendo la verdad no te entiendo no entiendo es un botón apretá un botón a nosotros nos ayuda un montón y vos seguí viendo y te cagas de risa de mis pelotudes y te esperamos el próximo martes del can bien